Natalia elegí un chico Aunque no quieran caen poco a poco Con mis encantos yo los puedo dominar De mi no pueden escapar Cuando me miran me han quedado bobos Se paralizan pues soy espectacular De mi no pueden escapar Esta tarea no es rutina Nosotras somos genuinas Ahora quien quien ganara Somos bellas Sí, 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 somos bellas Somos bellas Muy hermosas Muy hermosas Y peligrosamente bellas Somos bellas Irresistibles Y peligrosamente bellas Somos bellas Somos bellas Los hipnotizo con mi pelo largo Con mi perfume los hechizos Sin hablar De mi no pueden escapar Porque yo la verdad Porque yo la verdad Que no estoy con pa'l quedarme Esta tarea Esta tarea No es rutina Nosotras somos genuinas Ahora quien quien ganarás Irresistibles Irresistibles Y peligrosamente bellas Somos bellas Irresistibles Y peligrosamente bellas Y peligrosamente bellas Y peligrosamente bellas Bellas Somos bellas Yo soy única en lo que haces con mi música Trivas en acción Somos pura diversión Oh, 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 oh Y somos pura diversión Irresistibles Y peligrosamente bellas No tienen las mentiras Divertidas Y peligrosamente bellas Bellas Somos bellas Irresistibles Y peligrosamente bellas Bellas Somos bellas Piños activa a ti también No, no te vas a ningún lado Jajajajajaja